Mirtha Legrand se despidió de su audiencia el pasado 23 de diciembre, se tomó tan solo una semana de vacaciones y este fin de semana ya vuelve a la televisión con sus dos programas, el sábado con la noche de Mirtha y el domingo con el histórico Almorzando con Mirtha Legrand. Mirtha Legrand y así la exigencia de tener que competir con el ciclo de Andy Kuznetsov todavía no se sabe cuándo volverá a la pantalla de Telefe, la diva optó por dos mesas con muchos personajes vinculados al mundo del espectáculo. Como todos los años, hará su programa desde Mar del Plata. Los invitados para la noche de Mirtha son Soledad Silveira, Gustavo Santos, Ministro de Turismo de la Nación, Facundo Moyano, Connie Ansaldi y José María Muscari. Por su parte, Almorzando con Mirtha Legrand contará el domingo con la presencia de Carmen Barbieri, Laurita Fernández, Roberto Moldavski, Reina Rich, Javier Milei y Ariel Pucheta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!